Música Estoy seguro que los mexicanos y los mexicanos también buscan nuevas inversiones que generarán trabajos de calidad Un embajador puede contar con un diálogo entre representantes electos del pueblo que representa y con representantes electos del estado donde está acreditado es una valiosa contribución para la promoción de las relaciones bilaterales México tiene la disposición de continuar con una amistad sólida y cercana con su pueblo sobre todo en estos tiempos complejos que se viven en todo el orbe Música Música